que estaba buscando el pedal se sale tengo que hacer algo con esta cala se me sale todo el rato el ramp vamos vamos a ver para buenas se la conoce ya el cabron se la conoce ya el cabron que se la conoce ya el cabron ya se la conoce que se la conoce